Si, yo, 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 la mano arriba, la mano arriba, la batería, ¿qué pasó? Eso es, eso es, vámonos. Un pobo, el pisano, mi hermano, otra vez sí, el peruano, que estamos aquí rapeando con Venezuela, siempre con Torrano. Esto es que el fuerte real Felipe es lo mío que siempre se aplique con mica, lo que se busque con mica, no vaya a ser que le salpique mi rima es compleja, ellos no se hacen, sé que yo tenga otra rega para ellos, para tener el modo, podo, después después de más año me acomodo, le saco la rima que soy como un lobo. Oye mira que tú sabes que esto sigue así tranquilo, sin polo, otra vez que el paisa viene aquí rapeando primo sin protocolo, el paisa en esta cuestión primo yo no me aquí lo no soy un polo, y otra vez que estamos aquí mira voy a regalar este polo. Y voy a regalar este foro, yo no tengo el oro, no, no, vengo al muro, lo valo como al aquel oro. Yo lo que traigo son rimas que valen más que el oro, con te coro, jodo y a este cuerpo lo para atrás regalo, estimas. Quiero manos en el aire, Estobolima. Oye, Estobolima, levanta la mano, guateguía. Y otra vez que el país se fue rapear, primo, voy a acabar en la comisaría. Tú sabes que llegué a pensar, no miren esta cuestión, primo, llegó una fiera. Y otra vez que estamos, levante la mano, soda mi bandera. Yo quiero que levante el mano a la bandera, que si ropera, que espera, que lo que trajemos le rima le espera, comer a la leal, lejos de todo el bolo, con lo siento que estimo hipo, con esto lo que hace que margen, bailan los chorros, y yo también traigo para regalarle este bolo. Se cocina en cabina, con solo neblina, camina en la esquina, rutina muy fina, bocina, femina, asesina, limando, levanto la alcancelina. El país otra vez así, mira, con mucha altitud. Hazme una bulla, regálame la bulla a todo Perú. 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 Pon las manos en el aire si tú tienes actitud. Regálame la bulla a todo Perú. Regálame la bulla a todo Perú. Regálame la bulla a todo Perú. Pon las manos en el aire si tú tienes actitud. Oye, tío, tengo actitud para hacerlo así, acá no tomamos una chela. El país, oye, un aplauso para mi gente de Venezuela. Oye, Perú, también tengo trato de candela. Saludos para toda mi gente y saludos para este grunero. Quiero decirles algo mientras que rimar yo siempre puedo. Mi papá es peruano y él se llamaba Alfredo. Puedo decirle a ustedes con mis rimas, con actitud. Así que mitad venezolano y mitad es de Perú. Oye, mitad de Perú. Si tú sabes que lo hacemos bien centero. Otra vez que estamos aquí en Paisano. Mira, llegaron los raperos. Que estamos aquí en la Red Bull. Por favor, pasen una rata. Oye, raperos. Ustedes se tienen que meter la rata. ¿Qué tienen que meter la rata? Raperos que subestiman. Ellos no pueden con el Paisa ni conmigo en la tarima. Hablan mucha mierda, pero ninguno tiene dos pinas. Manos en el aire a aquellos que aman papas a la huancaina. Con la mano arriba solo si te sientes bien. Con la mano arriba solo si te sientes bien. Con la mano arriba solo si te sientes bien. Perú, Venezuela, primo, este se le den. Con la mano arriba solo si te sientes bien. Con la mano arriba solo si te sientes bien. Con la mano arriba solo si te sientes bien. Perú, Venezuela, primo, este se le den. Improvisar con el Paisa es un placer En este menester raperos quieren tener como un neceser Pero no saben qué hacer, no me puedo contener Yo soy como un lobo que las nalgas siempre va a morder Oye, mira, las nalgas va a morder El Paisa no va a retroceder en esta cuestión Mira que tú sabes que el hip hop no va a caer Para que lo sepas tú y también para que lo sepa él Un saludo para mi causa cacique, de todo callao cartel De todo callao cartel, la saludo para el cacique Raperos no se compliquen, no vayas para buscar un pique Con mi hermano el Paisa, créeme que no me siento único Atájenme porque me voy a tirar pa'l público Oye, mira el hombre se tiró, levátalo Y otra vez que estamos aquí, mira que súbelo La gente ya llegó, dame, levanta la mano Pásamelo al hombre, mira, y envuelven el soldado Devuélvemelo, devuélve la batería Que estamos aquí, mira, con toda la gente haciendo la poesía Un aplauso para el hombre, que sí, corte con la casa El falso, otra vez, mira, sí tengo el pie en la plaza Pero es lo mejor, Perú es lo mejor Perú es lo mejor y ustedes aquí sí lo vivieron Los hermanos me lancé pa'l público y me atajaron Y son tan buena gente que hasta tarima me subieron Oye, te subieron, sí, te levantaron Mira que la gente por ahí y ahora cararaco Yo sé que también le robaron al hombre Y otra vez que estamos aquí sencillo Yo me tiro, no, porque me van a robar todos los bolsillos No te van a robar los bolsillos No es hablar de gatillo Lo que traemos perfecto, créeme que no descansa Esto es mi ritmo, son perfectas desde una comparsa Activo, atájenlo pa' que se lance el paisa Oye, que se lance el paisa Espera, yo me rato un ratito Y otra vez que lo vamos a hacer, primo Aquí ya llegó el negrito ¿Qué pasó? Saludos a toda la gente Mira, llegó el negrito Oye, ¿qué pasó? El paisano Por las manos en el aire, Perú Por las manos en el aire, Perú Por las manos en el aire Por las manos en el aire Respeto pa' toda la gente Esto es Perú, Venezuela